Buenas tardes amigos, ándale, un a cero, está jugando el Krillin va de compañero con el tostado, para reír el tigre y Kevin, partido a 22 tantos. Miren, miren, miren. Vale chava, no es tarde. Le patinó. Igual. ¡Ole! ¡Ole! ¡Tantazo! ¡Ole! ¡Cuatro, una! ¡Ole! ¡Cuatro, una! ¡Vamos! 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 y se le patinó y se le quedó ahí está no, falta creo que van 6.9 igual 7.9 8.9 8.9 8.9 9.9 buena bola en esta parte se patina ahora deja la pelea y 1.6 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 la hechizo 18-12 la hechizo 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 la hechizo